Quiero mostrar cómo vamos a corregir los nombres de todas las quebradas, de todos los strings en Colombia ya que estos no contienen un nombre como tal Les voy a comentar, el plan de trabajo es este que les estoy compartiendo aquí y vamos a comenzar entonces a explicar el cambio Entonces la guía de mapeo de Colombia, que es esta En la parte de ríos, antiguamente decía, ya se corrigió la parte de ríos, donde estaba, estaba por aquí arriba y decía que los ríos no debían contener el tipo de río, que es el tipo de cuerpo de agua por ejemplo el río Magdalena, que es uno de los ríos más grandes de Colombia solo debería estar mapeado como Magdalena, no como río Magdalena Esta decisión fue tomada hace muchos años por un mapero en Colombia y lo escribió así en la guía de mapeo, aquí se describe en la parte de discusión ¿Quién fue el que lo creó? El usuario Ciclosible Y pues no hubo una discusión de la comunidad Sin embargo, en las reuniones de los sábados que tenemos con el grupo de Maptime en Bogotá se discutió un poco de eso y muchos dijeron que no, que sí debería contener el nombre río quebrada y esto se ajustaría a los alineamientos globales Si quieren ver más detalles en la guía de mapeo, en la discusión está por qué vamos a hacer este cambio Entonces ya una vez sabemos que el cambio lo que vamos a hacer es por ejemplo a Magdalena, el río Magdalena, que actualmente supongamos que está como Magdalena le vamos a poner la palabra río en la etiqueta name Esto es lo que vamos a hacer hoy y lo voy a escribir aquí Sin embargo, como este cambio incluye quebradas y son muchos objetos pues ya para hacer corto este video simplemente voy a hacer unas quebradas que les falta ajustar este nombre Entonces a las quebradas, por ejemplo, quebrada la vieja en Bogotá que supongamos que está mapeada como la vieja pues entonces le vamos a poner la palabra quebrada para que quede quebrada la vieja Listo Para esto se ha hecho un query en Overpass Turbo que aquí les estoy compartiendo que nos muestra los elementos a corregir Les voy a explicar el query Bueno, esto es el tipo de salida el timeout que como es una consulta a la base de datos de OpenStreetMap pues le decimos que en 25 segundos debe detenerse porque de lo contrario puede considerarse un error El área Esta es una parte diferente a los queries tradicionales de Overpass Turbo que uno aquí hace un cuadro y lo que llaman un VBox y él hace el query sobre eso Aquí lo que estamos haciendo es realmente sobre Colombia los límites de Colombia pues entonces aquel cosa que se llame Colombia que tenga un tipo administrativo de nivel 2 y bueno, un límite administrativo como ya les dije ese va a ser el espacio de búsqueda y lo vamos a llamar Search Colombia Entonces dentro de esa zona de búsqueda vamos a buscar los caminos que tengan tipo Waterway Stream que en Stream es quebrada en español que tengan la etiqueta Name o sea, hay quebradas que puede que no tengan Name no tengan la etiqueta Nombre no, pues nos vamos a enfocar las que tengan Name por eso ponemos aquí solamente Name vacío y cuyo nombre o sea, fuera de que lo tenga ese valor sea diferente aquí esto es una expresión regular la expresión regular es el... se llama Virgo y Lilla que es como la parte superior de la Ñ y la admiración quiere decir negación entonces diferente a y la expresión regular es lo que está entre todo esto entonces para los que no sepan que es una expresión regular pues hay cursos en internet pero aquí los voy a explicar lo básico para esto entonces el acento circunflexo o el gorrito chino quiere decir inicio de cadena entonces inicia con cadena y entre paréntesis quiere decir alguno de estos alguno de estos separados por barra vertical o lo que llaman en inglés pipe entonces, diferente a que comience con río, quebrada, caño, chorro, cañada, canal, arroyo, nacimiento, sanjón o sea, todo aquel nombre de quebrada que no comience con esto es lo que queremos analizar y aquí es importante que tenga un espacio porque puede haber quebrada, quebradada, bueno chorro, chorro, no sé, caño, bueno canales, por ejemplo, canales pues aquí es importante que tenga el espacio y decimos entonces que eso lo va a buscar en esta área que esta fue la que definimos acá y nos bota la geometría bueno, lo voy a volver a correr para que ustedes vean que que lo que estoy corriendo es eso sin embargo este tipo de queries a veces puede generar como consumo desde la IP que la estamos corriendo si bien Overpass Turbo es un servicio que ofrecen gratuitamente tiene una restricción de cantidad de tiempo de CPU que se consume cuando se ejecuta pues si yo ejecuto esto muy seguido me van a decir hey, usted está temporalmente baneado o sea, tiene una restricción y tiene que esperar para volver a lanzar queries pues bueno, aquí lo pudimos volver a lanzar sin problema entonces aquí vamos a ver los objetos y miren, por ejemplo, este dice name arroyo pues este name puede estar bien porque un arroyo, pues no es que esté mal pero le faltaría el nombre, pero bueno aquí el jacuzzi en este sí se ve que toca ponerle quebrada el jacuzzi aquí, bueno el objetivo de esta tarea no es corregir los nombres pero aquí el caño debería estar en mayúsculas en mayúscula aquí también esto debería corregirse pero pues no es el objetivo de esta tarea bueno, aquí hay algunas que sí dejaríamos así pero aquí pondríamos quebrada riachón quebrada ahí vi quebrada quito estero estero es una palabra que quiere decir como un humedal no sé eso es algo miren, el término entero estero se utiliza en varios contextos ecológicos y geográficos para esternar condiciones de pantano es como un pantano pues eso los vamos a también a dejar así entonces realmente bueno vemos también que hay unos mal pero no es el objetivo de esta de este video ni de esta actividad ponernos a corregir todo eso ¿listo? bueno entonces sigamos con nuestro nuestro listado de tareas entonces ya sabemos como lo vamos a ejecutar entonces ahora vamos a descargar estos datos que ya tenemos aquí desde JOSM entonces nos vamos aquí a la JOSM aquí ya lo tenemos cargado sin embargo no tenemos ningún dato ni vista ni nada por el estilo aquí ya lo tenemos configurado miren el área es Colombia de tipo de admin level 2 de tipo bondware administrative y es lo mismo listo aquí cambia un poquito el final para que nos funcione en JOSM aquí nos devuelve la geometría aquí nos devuelve esto que es la parte importante para que funcione desde JOSM aquí lo voy a correr él no va a tener en cuenta este Bbox pues lo que llamo es el IPMAP porque no la límite es este que yo definí listo entonces lo voy a poner a descargar y aquí voy a esperar un minuto listo listo ya nos descargó muchos objetos bueno yo el fondo de JOSM tengo este color como un verde un color ahí extraño para algunas capas que vienen en letras negras y pues para darle el contraste pero pues eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo de pronto es porque ustedes van a ver que mi JOSM es diferente al de ustedes también yo lo pueden ver que es modo experto por lo cual yo tengo unas opciones adicionales aquí entonces para saber más de lo que estamos haciendo voy a bajar la capa de BIM que si bien no vamos a mapear no vamos a mapear a partir de una imagery si vamos a a que a pues es para que nos de como una de donde están los objetos entonces yo le doy un control A para que me muestre todo en Colombia y miren esto es todo lo que vamos a corregir y bueno entonces ya descargué los datos desde John siguiendo nuestro listado de tareas que aquí lo había puesto y ahora vamos a seleccionar solo las vías entonces con control A si bien yo selecciono todo selecciono tanto nodos como vías y hay veces no queremos los nodos esto es un cambio a nivel de nodos no un cambio a nivel de vías pues yo le doy control F que este es diferente al filtro de acá control F es ya el que estamos buscando y le digo aquí yo le puedo dar selected y el que está pero lo voy a hacer otra vez selected type way yo le doy buscar entonces como pueden ver ya me quitó la selección de los nodos y solo me dejó la selección de los ways entonces vamos a agregar una etiqueta a lo que se va a cambiar esto permite que más adelante lo van a ver que las modificaciones que hagamos fuera de Jod ya las entiendan porque si no le hacemos esto no va a identificar que los objetos ya fueron modificados entonces va a cerrar aquí algunas ventanas que no necesito y voy a meter una etiqueta que es inválida voy a poner mi nombre Andrés Gómez y la va a adicionar a todos los objetos que tengo aquí en Colombia entonces ya una vez que le he puesto que implique esa etiqueta que yo puse Andrés punto Gómez que todos esos objetos le va a poner que están modificados que va a pasar cuando ya volvamos otra vez a John él va a identificar cuáles fueron modificados y son los que vamos a subir a OpenStreetMap entonces vamos a grabar estos datos en un archivo aquí con el disquet para los que no sepan el disquet ya es algo un poco viejo ya podríamos de pronto cambiar de icono y vamos a guardar bueno pongámosle este nombre un title y listo lo grabó entonces ya que hemos grabado los archivos vamos a una terminal en mi caso una terminal es son estas de OpenStreetMap si no estoy mal es esta la que yo tenía voy a aumentar un poquito el zoom para que ustedes lo vean mejor bigger control más en español un segundo listo entonces ya tenemos aquí voy a reducir un poco la ventana para que nos quede cómodamente entonces vamos a hacer una copia este es el que descargamos y este es el que vamos a trabajar porque hago una copia para después hacer una modificación que es un paso más adelante y ahora nos pasamos a editar el archivo entonces seguimos con la lista y hicimos la copia y vamos a abrirlo en BIM yo uso BIM es un editor universal en todos los todos los sistemas Unix y Windows que hay y también uno lo puede trabajar en Linux en Win ¿qué? es en todos los Linux y Unix y también uno lo puede descargar para trabajar en Windows es un editor muy poderoso sin embargo es un editor poco amigable y una curva aprendizada un poco dura pero nos permite hacer cosas que desde otros editores de texto más intuitivos puede ser un poco más complicado pero bueno ahí cada quien verá cómo hace su su edición yo les recomiendo bien por lo que les voy a explicar lo siguiente entonces vamos a hacer una expresión regular para modificar archivo pues entonces vamos primero a buscar name yo lo busco con slash lo que en otros editores de texto gráficos es control F aquí es con slash y veamos otro caso otro entonces name cascada cascada cascorriente nacimiento el jacuzzi cascadas termales el rodeo entonces esto es lo que voy a cambiar yo voy a cambiar todas las etiquetas que comiencen así y les voy a poner la etiqueta quebrada pero yo lo voy a hacer uno a uno entonces para hacerlo en uno a uno yo yo voy a usar la funcionalidad de búsqueda y de reemplazarlo manualmente en 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 BIM pues bueno como les decía la expresión regular para eso va a ser va a ser esta y si bien yo le oprimo N y cada vez que yo le oprima N me va a saltar entre los diferentes elementos que tienen que comienzan con TACA NAME B listo entonces para reemplazar es dos puntos porcentaje quiere decir todo el documento una cadena y que comienza a partir del siguiente carácter entonces ese string y el siguiente carácter entonces voy a buscar todo esto hasta ahí cierro y luego ya voy a poner lo mismo y le voy a poner la palabra quebrada espacio y voy a terminar esto en varias ocurrencias dentro del documento y voy a confirmar cada vez que quiera yo hacer un cambio bueno aquí de pronto pueden escuchar algún ruido de fondo que es mi niño que está detrás entonces yo le doy ahí y este este lo voy a cambiar y le digo no aquí abajo ustedes van a poder ver que hay unas opciones yes no all quit bueno no conozco las otras pero es eso entonces le digo no está tampoco está tampoco corriente río no nacimiento no el jacuzzi natural pool entonces dejémoslo cascadas no termales termales es otra cosa el rodeo si quebrada el rodeo sanjón sanjón es una cosa un tipo de cuerpo de agua pues no lo vamos a modificar vía canal springfield esto no sé caño tampoco caños negros caños negros no quebrada no nacimiento no nacimiento los pocitos entonces ese sí es sanjuanito riachón morrocoy cubongón frailes corralitos caño no quebrada no plaznada no canal no túnel del recuerdo túnel 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 arroyos no estero ya vimos que eso era como un pantano viamos que era no drenaje tampoco cañada no mina de barro no arroyo arroyo cauce tampoco afluente 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 caño arroyo agua clara sí quebrada agua clara arroyo san francisco quebrada anima sí este nn eso es realmente un nombre mal palo santo sí arroyo no arroyo no tributario san juan no caño no la víbora y es la víbora la toma san marcos san marcos la toma sí quebrada no el salado cani sí fragua braguita caño no quebrada no riachuelo no riachuelo no me pasé entonces yo le voy a dar escape un segundo la que me salte fue esta entonces como me la salte le doy escape dos puntos flecha arriba y me va a volver a aparecer y entonces ahí sigo pero aquí es cuando me devuelve hasta el principio entonces yo le voy a dar escape dos puntos set n u de number de line number y me va a aparecer el número de líneas aquí entonces como les he dicho esto es un poco complicado uno va a empezar a manejar big a medida que va aprendiendo cosas y vamos a volver a ejecutar esto entonces voy a darle un segundo escape u y aquí yo voy a cambiarle la expresión que teníamos anteriormente entonces ya no va a ser porcentaje sino va a ser que al principio había dicho porcentaje es todo el documento entonces va a ser desde la línea 20.100 coma hasta la 100.000 no sé si exista y entonces la fraguita y es 38.270 entonces fue por eso entonces escape dos puntos flecha arriba 32.000 quebrada quebrada fragua fraguita caño no quebrada no riachuelo no riachuelo no la máquina sí la cristalina sí los pájaros sí cristalina sí dadeiva sí quebrada candelaria el novillo sí el buey san jose san fernando el perro coredo ojo de agua quebrada los chorros quebrada el rosal quebrada matadero quebrada matadero 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 mina rica este digamosle que no es que no no sé es muy raro ese nombre por decir la minas no quiero san jose no el trompo sí la gorgonia la gorgonia n no eso no eso el cairo sí bella sí la floresta sí la floresta sí monteblanco sí el maní betulia betulia el águila carangala congola tachihui n n no tributario no candileja sí n n no barra sarrasola sí quebrada no el matadero sí socavón 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 el bollo el calvario el calvario el calvario calvario sí 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 la caucana sí sí maría c las delicias los sapos la colma leña la mistela sanroque sanroque arroyo no escape un para deshacer esta y vuelvo a comenzar entonces ya estoy en la línea 23400 entonces aquí cambio 23400 arroyo no y sigo no sé qué es no el jacuzzi sí 1080 canta delicia canta delicia canta delicia sí 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 1080 1080 sí canta delicia sí san carlos canta delicia sí 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 segundo aquí voy a ver cómo va la grabación aquí es donde veo que está la grabación sí sigo el rayo sí valencia 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 sí 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 y es cuando digo si es que estoy oprimiendo la letra y griega sí 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 bueno es un proceso bastante manual pero toca hacerlo así para que no funcione correctamente el rayo valencia 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 nos quedan 5 mil líneas un poquito un poco más siete mil por ahí revisar valencia valencia el rayo valencia 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 el rayo sí 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 Mira campo San Andrés El rayo Mira campo El rayo Bueno, aprovecho aquí Si ven esta etiqueta, esta fue la que yo adicioné Pero gracias a esta Es que aquí El way fue cambiado a Modify, si yo no le hubiera adicionado una etiqueta Esto Esta opción no estaría disponible Y ahora que volvamos a No me va a identificar los cambios Por lo tanto, pues todo este trabajo sería Infructuoso, pues por eso fue Habría otras formas de modificar Yo le meto a todos los way, pero me tocaría modificar El documento de XML No quiero meterme en eso, volver más complejo Esto, sino, le meto una etiqueta Automáticamente todo esto se cambia a Modify Ahora que yo vuelva le borro esta etiqueta Y los que ya haya modificado Acá son los que realmente quiero Subir Entonces sigamos San Andrés, el rayo Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Mira campo el rayo Quebrada San Andrés Mira campo, mira campo el rayo Quebrada el rayo Bueno, este como ven Este trabajo es muy manual Me toca oprimir La y por tantos Como objetos Allá a modificar Pero pues es algo que no lo hago De manera masiva Como habrán visto algunos casos son Si toca dejarla sin modificar Ya que, bueno Sanjón Estero Todo eso No son quebradas Son otro tipo De pronto están mal mapeados Pero el objetivo de este No es corregir Lo que esté mal mapeado Sino solamente Adicionarle el nombre A las quebradas Que no tienen La palabra quebrada El sin ahí Por ahí apareció Mira ahí Campo Mira Si bien es una modificación masiva Si puede tener Algunas repercusiones Que a nivel global No les gusta Que uno haga Cambios muy masivos Pero es una Un cambio Propuesto En la comunidad Este cambio Se comentó Por el canal de Telegram Se envió también Un correo A la lista de distribución Y se hizo Un artículo Como lo vimos Al principio Bueno No fue un artículo Sino en el artículo De la guía Se comentó Lo que se iba a hacer En la parte de discusión Pues digamos Que no es algo Que yo esté haciendo De manera De vandalismo O de cambio Autócrata Que yo quiero hacerlo Sino Lo propuse Y bueno Pues ya La comunidad Estaba al tanto Y finalmente Es alinearnos Al A las A las lineamientos Globales De que todo esto Debe decir El tipo De objeto Canoitas El barro Cal No No Este no Lo voy a modificar El din De colombia Frailes Bueno Hay unos nombres Que uno duda De que estén bien Ríos y fuentes Bueno Este no Este no Lo voy a modificar Voy a dar Escape 31.300 Pero lo vais a corregir Manualmente Entonces Ríos y fuentes Y borros De aquí Para Bueno No les voy a explicar Como yo hago Estas ediciones Con B Porque no hace parte De este Este curso Bueno Este video Más bien Pero es un editor Muy práctico Para manipular Archivos Masivamente Soporta Archivos gigantescos Sin que Haya ningún problema Entonces Bueno Ahí estoy Mapa Quebrada Mapa La pachita Quebrada La pachita Aquí Muy probablemente Esto van a salir Más errores Van a haber De pronto Comentarios Pero El objetivo Sanja No Debes hacer 1 Entonces Otra vez Ya Ya había Barrado Ahí Sanja 32.000 Ah no Ya Entonces ¿Cuánto Nos queda? 32.800 Bueno Ya eso No nos Falta Mucho Aquí Este Por ejemplo Quebrada Quebrada Bueno Como podrán ver Yo salto Minitas Riachuelo Por ejemplo Si ven esto Riachuelo Quebrada La vaca Quebrada Miren Digamos Este No más Que es Es una Corrección Ortográfica Canal Canal Canada Canada No se que sea Canada Frailes Quebrada Punto Aquí lo estoy haciendo De una forma Diferente Quebrada Quito Quebrada Y como podrán ver Esto es una Pero esperen El archivo ¿Cuánto es? Ah es 38.000 No Esto está largo Bueno Ya les mostré Como era con la expresión Regular Pero ahora voy a hacer Otra cosa Que es un Map Q L LL I Quebrada Espacio OUCH Map Q 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 next q si ven hay diferentes formas de de trabajar en b ya vamos en 33 mil líneas de 38 mil quebrar a las monas piñaflor, cañaveral, navíbra bordones, mazamorras, ovejera cada vez que yo estoy buscando cada busque por la palabra name y arriba ustedes vieron que yo mapie un conjunto de letras esos son como yo me muevo dentro de b pues cada vez que oprimo la q va a saltar entre varias palabras inserta y después escribe quebrada espacio y simplemente oprimo escape es eso, q escape, eso es lo que estoy haciendo q escape n q escape n q escape n q escape n q escape la maría sal salsevilla por ejemplo, eso parece una villa lo hago lo hago porque esos nombres tienen que arreglarse considero que chanel sintome en river riosucio nada esto yo borro esto y y y y listo n municipal boundary es que si ven esto está esto está mezclado y le voy a poner quebrada porque es que eso está mal mapeado eso está mal mapeado y es mejor que quede ehhh quebrada no 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 realmente uno debería borrar todo esto meandro del sei no se que es meandro la vibora frailes frailes cañaveral 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 afluente el no el tejar el tejar el tejar el tejar el tejar esto debía canal springfield eso me parece que está mal pero madre vieja es madre vieja es una cosa en un tipo de de objeto de cuerpo de agua pues también lo vamos a dejar así las madre viejas digamos que eso nos faltó en el filtro ahhh que hicimos al principio ustedes vieron que cuando teníamos la 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 consulta en overpass turbo ehhh tenía ahí un conjunto de elementos caño, cañada, canal, sanjón ehhh pues nos faltaron por ejemplo las madre viejas este este también esto toca ponerle porque el rost eso es porque eso es que estoy mapeando y le estoy metiendo de aposta el nombre es porque es una mala práctica usar el mismo fissure o sea el mismo objeto way para dos cosas que es un boundary un límite y un río el río puede cambiar de causa pero el boundary no y bueno y así si el boundary y el límite sea el río como tal deben ser dibujados uno encima del otro no debe hacerse lo mismo ehhh sobre el mismo objeto pues digamos que eso es para que quede en cierta forma mal y ya después ehhh en otra en otra corrección lo hagamos en n soledad miren por ejemplo esto este nombre lo voy a borrar dd para borrar no se si las quebradas esos nombres sean así de pronto no y listo ya hemos terminado todo todo la modificación entonces volviendo a nuestra lista modificarlo manualmente y ahora vamos a revisar los cambios con diff bueno quiero hacer otro cambiecito un segundo eh todo lo que tenía interrogación quebrada el novillo lo voy a borrar no me importa vaya hermosa no importa que es preferible eso y voy a ponerle este ignore case entonces slash n n y todo lo que diga n n no eso está mal n n es no es necesario eso es quitarle el nombre y sale no debe haber cosas como este n n no es un nombre invalido digamos que las quebradas no importa que no tengan nombre pero si está mal es ponerles un nombre n n que además tiene unas connotaciones como de personas desaparecidas o muertas que no que no es tan bueno tenerlos en el mapa entonces vamos a tunel y ya solo dejé los solo ya ya hicimos todo eso esas cosas que habíamos visto mal entonces w para guardar write and quit guardar y salir y listo aquí entonces vamos a revisar los cambios con div entonces como yo les había dicho aquí tenemos el on title que es el que es descargado guardamos desde john y quebradas que fue el que modificamos y entonces vamos a ver aquí las diferencias que esto van a hacer muchísimas diferencias si vamos a pasar rápidamente sobre ellas para asegurarnos que no hicimos daños desde donde están desde acá entonces quebrar rodeo vamos a pasar así rápidamente si se ven borramos algunas los pájaros pero bueno lo importante le quitamos la interrogación o sea que se le ponga un nombre mal es mejor a que tenga un nombre con duda dentro de open street map el objetivo es que hagamos un poco de corrección es una corrección inicial puede haber después muchas más correcciones de todo esto y bueno pues es eso pues miren quebrada valencia tiene muchos objetos san jose bueno eso ya lo vimos cuando estábamos corrigiendo lo que que tenía mucho es el rayo bueno pero parece ver si todo todo está bien bueno voy a empezar a ir a andar un poco más rápido sobre todo que veo uno largo uno corto aquí en cada una de las líneas eso quiere decir que le adicione bien eso y que aquí tenga name solamente o sea lo único que estoy modificando es name en este cambio quiero decir quiero decir desde la parte fuera de jose o sea solamente es una modificación de cadenas aquí me devolví si efectivamente este dije que yo lo metía porque esto es un mal mapeo entonces para separar los dos objetos para separarlo en dos uno que sea administrative boundary igual que esto y otro que sea río así quedamos bueno ya tenemos todos entonces si estamos de acuerdo en n soledad así se arreglamos listo entonces ya así vamos entonces volver a abrir en jose en jose vamos a abrir los datos entonces aquí le damos abrir nuestra ventana principal y en download vamos a seleccionar quebradas entonces aquí en quebradas nos va a abrir que si bien es la misma que esta esta es la misma que esta pues son las dos iguales listo lo primero que hay que hacer es quitar volviéndonos a esto es quitar la etiqueta para no me equivoco si se acuerdan que al principio yo puse una cosa que se llamaba Andrés entonces esa un segundo voy a seleccionar que solo fue en los typeways y miren que aquí esta efectivamente esta en todo lado yo la borro y listo entonces si ya selecciono todos los objetos no va a haber ningún lado que diga Andrés.gomes y ya aquí apenas abrí el archivo ya me identifico que había cambios pero pues obviamente no voy a montar una etiqueta inválida como Andrés Gomes listo vamos a subir vamos a hacerla guardada muy seguramente nos van a decir que hay errores todos estos que aparecen acá y los vamos a a empezar a corregir personalmente yo procuro que no tenga warnings ni error si no nunca se deben subir pero pues el warning tampoco pues miren por ejemplo este eh hagamosle zoom a ver que es eso natural pool el jacuzzi natural pool es complicado es complicado no es una trash esto no es esto eh bueno entonces aquí va sin de pronto no puede funcionar voy a abrirla así así un artificial es que no sea hay que no, no se water voy a poner aquí un water eh bueno pronto ustedes pueden saber que le pondrían como natural pool reservar no es como no tampoco ah no se no se es que no se no se entonces voy a hacer que es como voy a hacer una cosa aquí diferente pero pardon yes esto lo voy a poner z esto que me ofrece natural water water fountain estas son de las costas damn mud on straight esto que me ofrece aquí cuando le digo water water body a pond es un pond de pronto esa es pero no muestra los objetos cuáles son no 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 como siempre water pond in land e buscar about watermoney mosquitos no no oxbow oxbow se me lo conozco se u shape no se no artificial natural natural water water no no light bueno tocó lake no creo que sea un problema de transforme laguna no hay no todo son artificiales y más bien quebrar jacuzzi este yo le voy a poner jacuzzi y este lo vamos a borrar entonces ese ya queda así seleccionemos los dos nombres aquí quebrada ramal, bueno se los vamos a dejar así no se que quieran decirles a los ramales ya lo había visto anteriormente y anclarse y bueno, estos si son los demás canciones porque precisamente vamos a estar con los del problema select muy seguramente zoom to problem miren, es que es zoom to problem el otro problema es que estos por ejemplo si yo, si efectivamente son divisiones, las divisiones son relaciones no deben estar siempre pues es un problema que se sale de nosotros o sea esto está mal mapeado originalmente y se ve que fue a partir de esto de las modificaciones iniciales de las cargas que se hicieron hace muchos años pero no lo vamos a corregir porque eso cada precisamente un boundary es una relación en la cual todos los segmentos se adicionan a esa relación entonces ya o sea aquí no ahí podemos arreglar porque ya estos son cambios que se salen de nuestro objetivo de esto que es corregir los nombres sin embargo ya ah no el water el water stream is stream is part in your way no to jacuzzi stream select ah no claro stream no 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 like que tarde y listo y aquí vamos a poner bueno ya venía corrigiendo unos nombres de quebradas pues va a ser la de 17 y esto pues se sabe a partir de ver pastur cuéntenos otra más aquí me dice que el dataset es muy grande porque claro en toda Colombia y eso fue porque el query inicial que aquí tenemos es Colombia pero pues no son muchos vamos a tomar 337 objetos y son bastantes pero pues como os he dicho es algo que la comunidad sabe entonces hacemos el cambio y listo entonces subir corregir validaciones eso fue lo que hicimos subir definitivamente entonces ya que lo hemos subido aquí ya nos dijo upload successfully nos vamos a ir a overpass turbo de nuevo aquí y lo vamos a run la vez pasada nos tocó esperar un poquito pero listo ya esta vez deben ser solamente esos objetos que vimos que no eran no eran quebradas que lo que decía fluentes que decía caño que decía madre vieja estero todo eso y bueno o los nombres que eran invalidos bueno arroyo bueno y vamos a ver aquí hay otra cosa y es que esto como acabe de correr el query acabe de subir y corro el query los datos no van a estar completamente actualizados bueno eso es un detalle ahí ustedes lo pueden correr después y bueno eso es eso es lo que les quería mostrar de como se están corrigiendo los nombres de ríos y quebradas en Colombia de manera masiva muchas gracias y espero nos puedan acompañar en nuestros eventos que hacemos los sábados de mapeo principalmente para resolver notas pero hablamos de todo esto del mundo de OpenStream muchas gracias hasta la próxima